Hola a todos, yo soy Anto de IDNI y hoy estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal Jordi? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú, Anto? Bien, gracias. Jordi es, bueno, creo que ya todo el mundo lo sabe por los medios de esta semana, Jordi es CEO y cofundador de Factorial. Factorial es una de las startups que crea IDNI dentro del ecosistema y, bueno, esta semana han anunciado una ronda un poco chiquita, de 15 millones. Así que, bueno, primero queremos que nos hagas un mini pitch de Jordi Romero y Factorial. Ostras, vale. A ver, Factorial es una empresa que empezamos hace tres años y medio más o menos con el objetivo de digitalizar y transformar los recursos humanos de empresas medianas automatizando procesos que típicamente se hacen manualmente, añaden poco valor y generan mucho ruido y al automatizar esto, pues pudiendo permitir a las organizaciones tomar mejores decisiones de negocio, teniendo visibilidad sobre datos, sobre métricas de cómo está evolucionando la empresa, sobre todo lo que gira alrededor de los datos de las personas. Nosotros solucionamos problemas desde recursos humanos, como podría ser la gestión de vacaciones, la gestión de la presencia, la contratación, la gestión de nóminas, de contrataciones, de evaluaciones de desempeño, notas de gasto, o sea, un poquito todo el proceso que va alrededor de las personas, donde haya procesos que podamos automatizar, agilizar, digitalizar, lo hacemos y a partir de ahí ofrecemos visibilidad sobre esos datos. Como decías tú, yo soy uno de los fundadores y el CEO de la empresa y bueno, aquí estamos con la ronda que acabamos de publicar. Es un caso un poco impresionante porque, bueno, primero estamos en medio, en media pandemia, en media crisis del COVID y todo el mundo está o cerrando o con ERTEs o en crisis o viendo cómo pivotar luego de este paréntesis y Factorial levantó una ronda de financiación y es como, o sea, queremos saber un poco cuál es el plan, para qué quiere Factorial, primero, para qué quiere Factorial tanto dinero, en qué se van a usar esos 15 millones y cómo afecta de manera positiva o negativa el plan de negocio, esta situación del COVID, agregando que tienen la ronda de financiación, pero sabiendo lo que viene, sabiendo quiénes son los consumidores de Factorial y todo el ecosistema de startup que lo rodea. Básicamente esto se responde en Navidad o en Diciembre de 2019 donde experimentamos un crecimiento mayor del que esperábamos a nivel de número de clientes, a nivel de geografías de las que venían estos clientes y también a nivel del tamaño de la empresa que estaba veniendo de clientes. De repente, varios indicadores nos animaron a replantearnos nuestros objetivos y de cara a final de año hicimos un retiro, el equipo de management y los founders para ver hacia dónde queríamos ir el 2020 y la situación en la que nos encontrábamos es que estamos creciendo mucho, estamos creciendo en países nuevos para nosotros, estamos sirviendo empresas más grandes y no solo eso, sino que el crecimiento que estábamos experimentando también nos estaba poniendo en un punto donde nuestra economía estaba muy saneada, digamos, estábamos cerca de la sostenibilidad como empresa, nosotros como startup invertimos todo lo que podemos en crecimiento, priorizamos siempre el crecimiento a la rentabilidad a corto plazo, pero estábamos muy cerca de una posición de rentabilidad y dijimos, oye, mejor momento para levantar capital es cuando no lo necesitas, cuando tienes buenos indicadores y buenos indicios de que la oportunidad delante tuyo está creciendo, con lo cual merece la pena invertir en la captura de esa oportunidad y decidimos que el plan de negocio de 2020, 2021 y 2022 podía ser mucho más ambicioso, con muchos más recursos en la compañía, aunque no necesitáramos el dinero para sobrevivir, sí que lo podíamos invertir en un crecimiento mucho más acelerado del que veníamos sufriendo o experimentando, con lo cual decidimos ir a levantar la ronda, pues pasadas las navidades, que los inversores acostumbran a desaparecer un poquito durante esa época, pues al rearrancar el año, que era un mundo diferente al que tenemos ahora mismo, decidimos ir a buscar la ronda. Nosotros empezamos el fundraising pre-COVID, pre-coronavirus, pre-crisis, era un mundo donde había... Ya llevamos unos meses con dudas acerca de los stock markets, los mercados de valores y la economía a nivel macro, pero para nada nadie se imaginaba que íbamos a encerrar al planeta entero en sus casas durante meses, con lo cual era un mundo diferente el que había cuando salimos a levantar la ronda. ¿Te dio miedo cuando viste que toda la crisis iba a ser... Bueno, no que iba a ser así, porque no la veíamos así, pero cuando viste que el COVID ya estaba afectando toda la economía aquí en España? Llegamos al nerviosismo, no al miedo, en una escala así de tranquilísimo, que es como estamos en... Bueno, optimistas, tranquilos, confiados, que estábamos a mitades de febrero, que es cuando estábamos con todo el proceso de fundraising y tal, hasta que ves que en China están pasando cosas, ves que en Italia están pasando cosas. Nosotros teníamos ya las conversaciones muy avanzadas por aquella época. llegamos a tener el acuerdo informal con el inversor, Charles River Ventures, TRV, que aceptábamos su oferta de inversión, su propuesta de inversión, y rechazábamos la de los otros fondos que nos estaban haciendo propuestas de inversión, antes de que acabara de estallar la crisis sanitaria, y mientras el proceso legal de burocracia, de redactar contratos, temas logísticos, cambio de Estados Unidos a España, todo este proceso, que se retrasó un poquito más de lo que habíamos previsto, empieza a derrumbarse, pues primero la crisis sanitaria en España, donde empiezan los confinamientos y tal, y luego en Estados Unidos, una de las cosas que nos tranquilizaba muchísimo es que tener un inversor como CRV, ellos mismos nos transmitían, decir, oye, cuando tienes la reputación, el track record, las décadas de experiencia que tiene un fondo como CRV y el dinero que tiene un fondo como CRV, sabes que no te deja tirado en ninguna circunstancia, con lo cual, tranquilos, que esto lo vamos a cerrar. Este es un mensaje que nos repitieron mucho desde CRV y que valoramos y apreciamos muchísimo, pero hay que decir que cuando ya faltaban pocos días para el cierre final, y el crecimiento en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, pero también en California, donde está la oficina principal de este fondo, se empezaba a disparar y llegaban los nervios de qué hará Donald Trump, qué harán los gobiernos, qué harán las fronteras, qué harán los bancos, ahí así que los nervios empezaron a dispararse un poco, pero todo el mundo hizo lo que tenía que hacer, más de lo que tenía que hacer, todo el mundo se esforzó en acelerar, en adelantar, las conversaciones irrelevantes desaparecieron, fuimos todos con un objetivo de ejecución rápida y fue muy bien, con lo cual desde abogados hasta los inversores existentes, los nuevos y nuestro equipo, todo el mundo se reaccionó de forma espectacular y conseguimos sacar esto en el momento más crítico, tanto en España como en Estados Unidos, cerrar todo esto. ¿Cómo es para una startup española salir a conseguir ese montón de dinero? Desde que empezamos la empresa, que somos una sociedad limitada en Barcelona, en España, que trabaja en euros, etcétera, etcétera, tenemos claro que estamos montando una empresa global, donde nosotros queremos dar servicio y tener ingresos, clientes y partners en todo el planeta. Ahora decidimos que nuestra sede está en Barcelona, nosotros aquí tenemos un acceso a un talento brutal, tenemos también una red de talento preexistente de nuestras experiencias pasadas muy, muy valiosa y nos encontramos aquí, decidimos que es el mejor sitio para tener la base de operaciones de factores, pero siempre hemos sido una empresa global. Como empresa global, el capital también es global. Entonces, nosotros en nuestra ronda SIP que hicimos hace un año y medio, hablamos con fondos europeos, tanto españoles como no españoles y al final acabamos levantando una ronda liderada por un fondo sueco y con participación de un fondo alemán y un fondo español. En este caso, nos planteábamos cómo seguir con el ámbito europeo pero no limitarlo ahí. Y durante este proceso de fundraising pues hablamos tanto con inversores europeos, sobre todo en Londres, como con inversores internacionales, sobre todo en Silicon Valley, en San Francisco y Palo Alto. Con lo cual, pues, afrontamos el fundraising y el acceso a capital como una oportunidad global y bueno, y así ha sido, ¿no? Pues muy interesante, Jordi. y muchas gracias por esta pequeña entrevista, por tu tiempo. Ya haremos un update en un tiempo para ver cómo va ese plan de negocios de Factorial, ese crecimiento brutal que están teniendo. ¿Cuántos mercados tienen previstos este año? Ahora estamos ya en cuarenta y pico países. Nuestro objetivo es, digamos, ir consolidando estos mercados, ¿no? Porque nosotros tenemos una capacidad de crecer a un número ilimitado de países, bueno, los que existan, básicamente, porque al ser self-service, pues los clientes pueden venir de donde sean, pero lo que estamos trabajando es en ir consolidando los que tienen más tracción y es lo que estamos haciendo ahora. Pero bueno, ahora con un pequeño paréntesis de que el mundo está muy raro y estamos más enfocados en ayudar, en aportar valor que en la parte comercial. Mucha suerte. Muy bien, gracias a ti, Anto. Gracias. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Idnig Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!